Noticias de la Kingsley Durante un directo en compañía de Temo, Corvo, exjugador de Pio, compartió con su audiencia una situación personal que involucra a Arivers. Según lo revelado por Corvo, le ha enviado un mensaje a Arivers expresándole su gratitud por todo, pero hasta el momento no ha recibido respuesta por parte de la presidenta de Pio. Y una vez estás fuera, ¿has podido hablar con ella? ¿Has tenido una conversación? ¿O se quedó allí y no has vuelto a hablar con ella? No, yo mandé un mensaje en el grupo, en el grupo que tenemos en el club, y bueno, a los dos días me parece ya puso, no sé lo que puso. Corvo, visiblemente afectado por la falta de respuesta, compartió con Temo y los espectadores detalles sobre el mensaje que envió Arivers. Corvo dijo que le agradeció por todo, por la oportunidad de jugar en Pio y por los momentos compartidos. Sin embargo, la ausencia de una respuesta de Arivers ha generado incertidumbre y especulación en la comunidad de jugadores y seguidores. Gracias y tal. Y yo hace unos días, entre semana, cuando ya estaba, la cosa más calmada, le mandé un WhatsApp a ella, bueno, agradeciéndole todo, ¿no? Las gracias y todo, pero no me ha contestado a día de hoy, entonces, todo estoy replejo. La noticia ha suscitado preguntas sobre la naturaleza de la relación entre Corvo y Divers, así como la posibilidad de que haya algún conflicto no resuelto entre ellos. La falta de respuesta de Divers agrega un elemento de intriga a la situación, ya que los fanáticos especulan sobre las posibles razones detrás de la ausencia de una respuesta. Sí, sabes que yo soy directo, no tengo 20 años, al final, que ella decida que no es que yo, no pasa nada, no pasa nada de tu fútbol. ¿Qué opinas? ¿Crees que Divers está enojada con Corvo? Abrimos debate, dejen sus comentarios.